Primero que nada, yo soy GeekSkull. Actualmente cuento con 81 suscriptores. Una de las metas de mi canal es compartir obras que en lo personal merecen la pena ser vistas. En este canal podrás inundar recomendaciones, opiniones y algunos resúmenes que por lo general no me salen muy bien. Si te sobra tiempo y no sabes en qué gastarlo, date una vuelta por mi canal y de seguro podrás inundar algo de tu agrado.